El diario de New York Times en primera página trae una encuesta, según la cual si los comicios fueran hoy, y lo habíamos mencionado ayer, hoy está ampliada, Hillary Clinton obtendría el 46% de los votos y Donald Trump el 44%. Usted publica un artículo en el diario El País de Madrid donde habla del regreso, después de tres días de paréntesis, a la campaña de Hillary Clinton, ella habló ayer en Greenboro, en Carolina del Norte y después en un congreso hispano aquí en Washington. Usted además señala ahí que según el estadístico Nate Silver, que es un hombre muy conocido, las probabilidades de que ella gane son del 62%, las probabilidades de que Trump gane son del 37%. Pero la idea de su texto es, Hillary Clinton vuelve a la carretera, vuelve a la campaña con Trump pisándole los talones. Aquí la pregunta es, ¿puede Donald Trump? ¿Poder? Puede. Es decir, hay posibilidades, como dice Nate Silver, que calcula las probabilidades, las hay y son mayores ahora que hace dos semanas o que hace cuatro semanas. Clinton sigue siendo favorito, lo que aquí llamamos frontrunner, que está encabezando la carrera, pero el superseguidor Donald Trump está muy cerca. Yo creo que en septiembre empiezan a aclararse las cosas, quedan menos de dos meses para las elecciones y yo creo que el panorama que empieza a dibujarse en los sondeos y tal como se está configurando la campaña es que está abierto, será igualado. Este país está muy polarizado, los partidos tienen seguidores muy fieles, a los republicanos les ha costado y les está costando a muchos republicanos apoyar a Trump por su carácter, por su procedencia, por su estilo, pero yo creo que poco a poco acabarán votando por Trump los republicanos y este país al final está dividido casi al 50-50% con pocos márgenes para oscilar. No es un país, por lo menos desde hace bastantes años, de victorias rotundas por 10%. Entonces, yo creo que lo lógico es bastante lógico y poco sorprendente que la campaña es estrecha. Hay que tener en cuenta que no hay que mirar solo los sondeos a escala nacional porque este país se vota por estados y al final quien suma más estados, cada estado proporcionado con un número de votos, es quien gana. Pero sí que será una campaña mucho más estrecha de lo que parecía hace unas semanas. ¿Pedro Bureli puede ganar Donald Trump las elecciones del 8 de noviembre? Bueno, yo creo que sí porque es candidato, ¿no? La esencia es que está ahí, como acaba de decir Marc. Cuando uno dice que faltan dos meses, suena como poca cosa. Cuando uno dice que faltan 52 días, es mucho más porque 52 días, a la medida que viene esta campaña con que todos los días ocurre algo, hay 52 oportunidades que ocurran una o dos cosas diarias. Es decir, que yo creo que falta mucho. No ha habido un debate. Yo creo que aquí han decidido elecciones que se han decidido por debates. La particularidad de estos dos candidatos hace imaginar que los debates van a ser muy vistos y que mucha gente va a tomar decisiones basados en el debate. El problema que yo creo que Hillary tiene es que lo que ella tiene que hacer en estos 52 días para eliminar los negativos que tiene es muy difícil. Mientras que Trump en estos 50 días eliminar su negativo es simplemente bajar el tono, cambiar la actitud, que eso no es muy difícil. Eso es bastante de marketing. Entonces, la tarea de uno es muy distinta a la tarea de otro. Por eso yo creo que sí, seguimos, y estoy muy de acuerdo con Marc. Yo no apostaría nada de quién va a ganar. Esto va a ser algo que va a llegar hasta el final y puede ser el efecto decisor cualquier elemento que ocurra en un debate mal llevado, en uno de estos escándalos que surge un día, en el momento que surja respecto a las elecciones del 8 de noviembre. Entonces, yo sí creo que tenemos una carrera de dos caballos. ¿Puede ganar Trump? Sí, yo tampoco apostaría nada, como Pedro no me atrevería. Es verdad que las matemáticas ahora mismo están del lado de Hillary Clinton y también es verdad que normalmente en esta época, final de septiembre, principios de octubre, las encuestas en las presidenciales siempre se ajustan. Esto mismo pasó en 2012 con Barack Obama y Mitt Romney, que llegamos a octubre y estaban prácticamente empatados con el pánico general del Partido Demócrata y finalmente Obama acabó ganando y por muchos. Es cierto que el escenario lógico mayoritario sería que Hillary Clinton ganara porque ahora mismo a Donald Trump le falta sobre todo el voto de las minorías y sin el voto de las minorías, como sabemos, no puede llegar a la Casa Blanca. Pero dicen los que saben de estas cosas que habría un escenario posible en el que Donald Trump podría ganar, que sería primero si se produjera una gran abstención entre votantes demócratas y votantes más moderados o indecisos en este momento, votantes independientes por, pongamos por ejemplo, un gran escándalo de Hillary Clinton cerca de las elecciones, alguna complicación de su caso de los correos electrónicos, por ejemplo, o algo que ocurriera que llevara a esos demócratas que no están del todo convencidos con Hillary Clinton, que saben que no quieren votar a Donald Trump, pero que lo de Hillary Clinton y la vuelta de los Clinton a la Casa Blanca no les convence que les llevara a quedarse en casa y no votar. Esto tendría que darse por un lado y al mismo tiempo tendría que darse que los votantes blancos salieran en masa a votar a Donald Trump en un 66%, esa es la cifra que se está barajando, que es una cifra que no conseguía, que no se ha conseguido por los republicanos desde Ronald Reagan hace cuatro décadas. Es decir, es un escenario muy complicado pero no es imposible y tal y como esta campaña electoral no podemos dar nada por sentado. ¿Puede ganar Donald Trump, Xavier Vila? No creo, pero a mí el lujo de hablar el último me permite rebatir cosas y así nos discutimos qué es lo divertido. Dice Mark que no ha habido victorias rotundas en términos de porcentaje es verdad, desde luego, pero en colegio electoral que es lo que cuenta aquí sí. Ha habido victorias rotundas y hace muy poco en las dos últimas elecciones, en 2008 y en 2012. Yo sigo pensando qué es lo que va a ocurrir esta vez, que Hillary Clinton va a ganar por el canto de un duro en unos cuantos sitios donde se van a decidir las cosas y por lo tanto eso lo va a disparar en el colegio electoral y se va a encaramar a 340 votos electorales lo que le bastan 270 como sabemos. Me aventuro mucho pero creo que es lo que va a ocurrir. Luego usted dice las elecciones que se han decidido por debates. Yo creo que casi ninguna, casi ningún debate ha sido trascendental para decidir algo. Quizá el de Kennedy por el factor televisión y la incapacidad de Nixon para sentirse cómodo en ese marco. Más allá de eso, cuando sí uno estudia las historias de los debates y el impacto que ha tenido en el voto final, es anécdota. Yo lo que creo es que, en el oído de debate, es que yo creo que estas personalidades son tan distintas. Eso sí es verdad. Tan distintas que creo y el estilo de debatir que vamos a ver y lo que Donald Trump puede hacer para contrastar con la imagen de esta. Tampoco hemos tenido candidatos que te rayaran a un show como puede ser potencialmente un debate. Creo que la gente que va a ver este debate, hay mucha gente que puede tomar una decisión ahí. Y va a decidir de una persona que representa el pasado y un tipo que repete retóricamente la roya. Lo que está claro es que Trump domina el escenario televisión tan bien que es cierto que puede tener un impacto porque va a arrastrar, en eso coincido, va a arrastrar al programa debate a gente que normalmente no mira debates, que mira otras cosas en televisión, solo por la curiosidad de verlo a él. Que de ahí se cambian mucho las cosas. No sé. De todos modos, yo admito que yo estoy apelando a la racionalidad respecto a cosas que han pasado y Trump, hablar de Trump en términos racionales es arriesgado porque... Es racional. Y es racional. Eso es verdad. Pero los debates no pueden cambiar, no será que sí pueden cambiar las cosas. Es cierto que el primer debate de la historia entre John Kennedy y Richard Nixon en 1960, pues le sirvió muchísimo a Kennedy porque salía mejor presentado físicamente, estaba bien afeitado, el señor Richard Nixon no. Es cierto que en el debate para la reelección de Ronald Reagan, él pronunció esa frase contra Walter Mondale. Reagan era un hombre ya mayor de 70 años, donde él dijo, no voy a convertir la inexperiencia de mi contrincante en un asunto de campaña, pero también es verdad que en algún debate en que George Bush padre se enfrentaba con Bill Clinton, George Bush papá en cierto momento miró el reloj como diciendo estoy aburrido aquí en el debate y eso le pudo haber costado algo. ¿No será que un debate aquí, y habrá tres, uno el 26 de septiembre en la Universidad de Hofstra en Nueva York, otro en San Luis, Missouri y otro más en Las Vegas, Nevada, ¿no será que en un debate con un showman como Trump pueden cambiar las cosas? Yo creo que históricamente es verdad que ha habido debates importantes, pero a la prensa de Estados Unidos y a la prensa en general nos gusta mucho relato, ¿no? Construir historias con las elecciones y entonces que haya momentos dramáticos, ¿no? Y el debate permite esto. En general, muchos de estos debates que retrospectivamente nos convertimos en giros en la campaña confirmaron tendencias que existían, ¿no? Incluso, bueno, hay muchas teorías, obviamente, y yo no conozco la definitiva, pero el debate famoso de Nixon y Kennedy, pues he leído que Kennedy ya estaba subiendo antes del debate, que de muchísimos millones de personas no vieron el debate, lo escucharon por la radio, es decir, que el sudor de Kennedy que aparentemente le condenó y la barba... De Nixon. De Nixon, perdón. De Nixon. Y esos creyeron que Nixon había ganado. Claro. Lo vieron por televisión, pensaban que Kennedy había ganado. En la ciencia política hay un debate sobre los debates que no está todavía... Pero por algo los hace. Y el punto es, este es un tipo muy distinto. Yo creo que de verdad... Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo contigo. Esto va a ser un show. Es decir, yo estoy seguro que ese primer debate va a ser uno de los debates más vistos en la historia política del Estado del país. Pero, ojo, hay veces que los debates sí que cuentan. Es cierto que la mayoría de veces, si los politólogos debaten mucho en esto, no son definitorios de voto. Es decir, la gente que ve los debates normalmente ya tienen decidido el voto y lo hacen un poco para confirmar. Ahora bien, hay circunstancias excepcionales. ¿Qué sería este caso en estas elecciones? Primero, si uno de los dos candidatos comete un gran error o pasa algo muy importante, los debates no deciden para bien, pero sí deciden para mal. Recordemos, por ejemplo, mencionabas el de Bush con Clinton, cierto, pero también Bush padre con Dukakis, cuando a Dukakis se le hace esa pregunta de ¿y qué haría si su mujer fuera violada? Que su pregunta resultó fría, calculadora, no supo entrar en la parte emocional, no supo demostrar lo que haría en una situación tan dura, sino que se limitó a... a demostrar con su respuesta que apoyaba su propio programa electoral en vez de demostrar algo más visceral y siempre se dice que aquello le costó las elecciones y aquello le entregó la victoria a Bush. Es decir, si se comete un error importante sí que puede ser. Y en el segundo caso, como dice Pedro, este debate va a ser muy excepcional. Primero, porque hay un 20% de estadounidenses que dice que no quiere votar ni a Trump ni a Hillary. Hay una gran cantidad ahora mismo de estadounidenses que no ha decidido su voto y que además no quiere votar a ninguno de los dos y para ellos sí van a ser importantes estos debates. Y segundo, porque esta es la primera vez como vamos a ver cómo un político se enfrenta a un no político y además a un no político como Trump que no quiere serlo. Él no sabe de política ni sabe de debates electorales. La pregunta es qué va a hacer Hillary Clinton. ¿Se va a mantener como política experimentada? ¿Va a desgranar sus propuestas políticas o va a entrar en el juego de Donald Trump? Es decir, ¿qué tipo de debate vamos a ver? Vamos a ver un debate político en el que los candidatos hablan de sus propuestas políticas o como sabemos que Donald Trump no sabe hacer eso, vamos a ver otro tipo de programa de televisión de entretenimiento en el que los dos se enfrentan cara a cara por primera vez. Es por eso que este debate o estos debates sí pueden ser importantes y sí pueden ser decisivos. Una respuesta mal dada le puede costar a uno de los candidatos la presidencia. Aunque no fue un debate, fue el famoso caso de Edward Kennedy, hermano del presidente John Kennedy y hermano de Robert Kennedy. Y usted estuvo vinculado a esa campaña hace varios años cuando le preguntó a un periodista amigo, ¿usted por qué quiere ser presidente de Estados Unidos? La pregunta más obvia de todas y Edward Kennedy titubeó un poco, se quedó pensando y dijo pues porque Estados Unidos es un gran país. Ese titubeo dicen los expertos que le costó posiblemente la victoria en las elecciones. Absolutamente, yo creo que eso era ni siquiera un debate, eso fue casi que un regalo que le están dando una entrevista fácil a alguien que era la dinastía, el continuador de una dinastía y absolutamente no. Yo estaba trabajando en la campaña y en ese momento se acabó la campaña, literalmente se acabó la campaña a partir de esa entrevista. La anécdota inclusive es que estos que eran muy amigos, él y el periodista nunca más se hablaron, es decir, quedó el peleado. Cuando la pregunta muy básica es por qué tú quieres ser presidente. Entonces yo sí creo, y por eso yo hablaba de los 52 días, porque rodeado de periodistas que están cubriendo día a día el tema y saben lo que ocurre todos los días, esta es una campaña por todo lo que hemos hablado aquí, que yo creo que va a ser tremendamente interesante y preocupante. Preocupante un poco que haya esa incertidumbre, que no se defina, que todo esté pendiente, guindando de un hilo.